¿Dónde queremos caminar? Primero, queremos caminar hacia un transporte más humano, que sea de calidad para las personas. Generalmente son los pobres y los más vulnerables los que tienen que tomar ese transporte. Y creo que como un derecho humano necesitan ser tratados como personas y merecen un transporte para personas. Porque a veces, bueno, pues si alguno se ha subido... Gracias.